Entrar en el palacio si eliminas los scats. Ayúdalo y veremos si cumple su palabra. Puedes hablar con él si quieres. Estar aquí en el campamento con la logística del S.A.S. Cuando vayas a partir, te seguiremos. Por arma que quieres. Hay una cosa que no me gusta a mi de los Call of Duty desde el Modern Warfare de 2019 creo. Que es que las texturas no están directamente en tu ordenador. No todas al menos. Entonces, al recargar todo el rato, hay un montón de momentos en los que le cuesta mucho, pero mucho, cargarse. Cuánto interés en ese palacio. Si fuera por mí, ya lo habríamos reventado. El único motivo de que siga en pie es debido a Park. Es muy curioso. Ayudadnos a destruir el resto de los scats y os ayudaremos a conseguir lo que buscáis. Ahora mismo no. Hay demasiados misiles, tierra-aire. De hecho, acaban de decirme que han derribado a varios Delta Force aquí cerca. Tenemos un helicóptero de ataque, pero no se acercará hasta que encontráis la forma de inutilizar los puestos SAM de la zona. Hay varios campamentos iraquíes, sin duda relacionados con el lanzamiento de los misiles. Hay información sobre fuerzas inusuales en esos campamentos. No sé qué os vais a encontrar. Que tengas buena suerte. PSC-4 nos interesa. Con eso podemos destrozar un lanzador de scats. Proseguiremos cuando os hayáis equipado. Case, si hay algo más que necesites saber sobre la misión, deberías acercarte a hablar con Gladney. No, la verdad es que solo quiero... Pues sí. Hostia, pues entonces hice bien en pirarme, tío. Hice bien en pirarme en ese momento. Porque yo que me estaba agobiando con todo... Allí, ese humo naranja señala unos suministros. Deberíamos echar un vistazo. ¿Sabes? Enemigos a tu derecha. Enemigos a la vista. Aún no nos han visto. Bien. ¿Qué vas a cargar tu tapadera? ¿Qué vas a cargar tu tapadera? Por si necesitáis apoyo. Es un tanto arriesgado. Como los profesionales. Vale. Varios objetivos a la derecha. Sí, por eso vamos a la izquierda. ¿Sabes qué? A lo mejor no vamos a la izquierda. A tu derecha. Sí, sí, sí. Vale. 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 Podrías alertar a alguien. No aprietes el gatillo. ¿Dónde está? Sí, intento. Que no se diga, que no se intento. Ay, qué ch... 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 Atención, están preparando a este vigil. Destruye a los ángeles de que les peguen. Corre, 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 corre. Tu C-4 deberían servir. Adiós. ¡Eso es! Uno menos. Quedan dos. Esto está atestado de enemigos. ¡Alanzo! Acabad con ellos. Vale, vámonos. Desde luego no ha sido mi misión más limpia, pero... La líos más o menos ríos. No son los mejores que he visto, pero son muchos. Para mí, que a partir de ahora nos estarán esperando. Como tiene que ser. Nada como una buena bienvenida. ¡Vamos! Iraquí es cerca. Agachaos. Uno de los exploradores de Gladden. Presencia Iraquí. Delta en carne y hueso. Os mostraré a qué nos enfrentamos. Sigue así. Vale. Mirad, en esta ubicación de Scats hay más seguridad. Quizá esté fuera de tu alcance. ¡Esto es la guerra! ¡Ayudaré donde pueda! ¡Joder! A ver... ... 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 No te sigas acercando, vale. A las nueve keyes. A las nueve keyes. ¿Hale? ¿Vociste algo? No. El lugar seguro. Mira a tu derecha. Hostia, qué liada. Enemigo a tu izquierda. Hostia, qué liada. Enemigo a las tres. Hostia, ¿sí? ¿Adiós? Hostia, detenido. Hostia, ¿están preparando este car ? Destruya antes de que despeguen. ¡Avanta! Ponle una carga de C4 ¿Va a correr? ¿Va a correr? Sus planes se han venido a dar. Estaba claro que alguien te quejaría. Joder... Ehh... Claro, lo que si me quedo sin... Lo van a ver caer. Buen disparo. Muy limpio. No puedo. 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 F4, o algo explosivo, porque no me quedan. Nos vendrán bien. Espero que encontremos más. Sigamos adelante. Esto me viene hasta mejor. Pongámonos en marcha. Pongámonos en marcha. Pongámonos en marcha. Otra vez. Pongámonos en marcha. Pongámonos en marcha. No esperamos. Bien. El explorador está en lo alto del Risco, dentro de la cerca. A tus nueve Ahí arriba, ¿no? Es donde está el... Eh, Delta, estáis cerca de mí. Estoy dentro de la cerca del risco y tengo información Demasiado alejado Sigue así No, 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 no Liada 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 Liada